Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA 1 nivel licenciatura y estudia en la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Contamos con las cuatro áreas. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Hola, qué tal? Bienvenido, estimado suscriptor. Vamos a ver hoy un ejercicio para examen de admisión WAP. En este caso, el nuevo temario y es muy importante dominarlo, es factorización. Y para eso nos va a servir este ejemplo que tenemos aquí. Nos dice simplificar esta expresión que se le llama fracción algebraica y nos dan aquí las distintas opciones de respuesta. ¿Cómo vas a simplificar esto? Bueno, el método más complicado sería dividir, hacer una división larga, pero el método más satisfactorio y si lo dominas te va a, digamos, a acelerar un poco el proceso en algunos ejercicios es la factorización. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a factorizar el término de arriba. Primero, antes de factorizarlo, este menos, que está aquí, siempre el término de x cuadrada, de preferencia, para poder ser factorizado, debe de ser positivo. Entonces, como aquí es negativo, si queremos que sea positivo, vamos a poner este signo menos y a factorizar en base al signo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí pondríamos x cuadrada, de esta manera. ¿Por qué? Porque menos por esto te daría el menos x cuadrada. Ahora, ¿qué signo iría al siguiente? Menos entre menos nos daría más. Date cuenta que es ahí positivo. ¿Por qué? Porque es menos por más te da este menos y entonces hacemos otra vez, repetimos el proceso. Más entre menos nos da menos y pondríamos ahí el 40. Entonces, date cuenta, menos por menos te da este más. Ahí está. De esta manera te das cuenta que has factorizado de manera correcta el numerador de arriba. Ahora, de esto, vamos a poner aquí, dividido entre x más 8. Ahora sí, podemos entonces proceder a factorizar el denominador. El numerador, perdón, que está aquí. Entonces ponemos menos y esto nos damos cuenta que es un trinomio y para factorizar trinomios, te recuerdo que hay que abrir dos paréntesis de esta manera. Así. Abajo de esto va a quedar el término x más 8, que no se puede factorizar. Y ahora extraemos la raíz cuadrada del primer término de x cuadrada, que es x. O dicho de otra manera, para este siempre buscas dos expresiones que multiplicadas entre sí, te den el primer término, que es x cuadrada. Ahora, vas a centrar tu atención en el tercer término del trinomio, este, que es el 40. Y vamos aquí a pensar en dos números que multiplicados nos den 40 y que a su vez, en suma o restante hebraica, te dé este más 3 que está aquí. Entonces, por ejemplo, para 40 puedo pensar, vamos a tomar el ejemplo de 20 y 2, ¿ok? 22 nos dan 40, pero sumados me dan 22 y restados me dan 18, es decir, no me da el más 3 que tengo aquí. Por lo tanto, me voy con otros números, por ejemplo, estos no me sirven. Entonces, ponemos ahora, se me ocurre 8 y 5, ahora sí. Date cuenta porque estos nos van a funcionar. El producto me da 40, pero si estos dos los resto me da este más 3. Entonces, esa es la idea. Vas a poner el 8 aquí y el 5 de este lado. Ahora, los signos hay que tomarlos cuidadosamente. ¿De qué manera estos restados me pueden dar este más 3x? Bueno, más 3 nada más. Pues me puede dar si es x menos 5 y x más 8, porque más 8 menos 5 me da más 3, en suma algebraica. Y ahora sí, una vez que factorizas esto, ya lo que sigue es la cancelación. Simplificas x más 8 arriba y x más 8 abajo. De esta manera. Date cuenta que, de esta manera, ahora te queda solamente menos paréntesis x menos 5. Ahora, ya podemos ver cuál de estas pueden ser. Simplemente hay que multiplicar este menos por los que te han sobrado. El paréntesis que nos sobró aquí. Multiplicamos menos por x, nos daría menos x y menos por menos 5 me daría más 5. Y ahí está. Ahora sí, ya tenemos ahí la respuesta. Tu respuesta la eliges como menos x más 5, por lo tanto sería el inciso, el inciso c tomado como correcto. Te recuerdo que ya tenemos una lista de reproducción para que repases los tipos de ejercicios y vayas viendo qué tipo de temas te vas a enfrentar en el examen de admisión del EGA1 de la UAP. Dentro de la plataforma de profesor particular encontrarás cursos y simuladores para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso en la plataforma de profesor particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta es que tenemos clases en vivo, síncronas, uno a uno con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible y las sesiones quedarán grabadas en Zoom y accedidas ahí directamente en tu sitio de la plataforma. Los cuatro menús principales, el primero te lleva al temario donde tienes acceso a la video guía de temas en video tutoriales ya pregrabados de cada uno de los temas de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas que te dicta tu guía de examen de admisión. Después en el siguiente menú que es el de descargas podrás tener acceso a lo que viene siendo el banco de video tutoriales de descarga y también de documentos PDF además de infografías útiles de estudio las cuales te presentan tips, acordeones y resúmenes puntuales de apuntes específicos de cada tema. Luego viene la parte de simuladores. Primero tenemos un simulador con retroalimentación por video y esto es al acceder a cada una de las materias te presentará distintos ejercicios donde si no los puedes resolver entonces podrás acceder a ver cómo es la solución. Donde se te muestra un video corto rápidamente para retroalimentarte en base a los temas. También presentamos los simuladores de examen o los simuladores de sesión los cuales son ejercicios que vienen cronometrizados por tiempo para que tengas y vayas adquiriendo habilidad y velocidad al momento de realizarlos y estar mejor preparado para tu examen de admisión. No te pierdas esta gran oportunidad con acceso ilimitado a todas las sesiones, costo único, promoción mensual y la garantía de revalidación del curso. Si no te quedas puedes tomar el curso sin ningún costo.